Ahora cualquiera puede generar su propia energía y aprovechar todas sus ventajas. ¿Cómo? Instalando paneles fotovoltaicos o generadores mini-eólicos. En el caso solar, un sistema de autoconsumo fotovoltaico está formado por un panel fotovoltaico que produce electricidad a partir de la luz que incide sobre él, un inversor, un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua en corriente alterna y un acumulador por si se quiere acumular energía para aprovecharla en las horas de menor radiación solar. Controlar tu instalación solar es muy fácil, utilizando una app desde tu móvil donde podrás ver la monitorización de la energía producida por la instalación. Además, si generas más energía de la que consumes, se puede verter a la red y obtener una compensación. Las ventajas de este sistema incluyen Asesoramiento técnico para optimizar tu equipamiento y consumo Ahorro en la factura eléctrica Mejor gestión de la demanda La energía que consumas será renovable certificada Reduce la huella de CO2 Y ayuda a frenar el cambio climático Captiva, facebook, eléctrica, 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 eléctrica Gracias.